Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo curso de Aprendiendo Python. En este curso vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre MySQL con el lenguaje de programación Python. Este es nuestro primer video. Voy a tratar de hacer lo que me ha recomendado de hacer videos más cortos. No sé cómo salga, pero lo voy a intentar por lo menos para ver si es cierto que con videos más cortos es más fácil aprender. Perfecto, dicho esto, empecemos. Paso número 1. Vamos a necesitar un manejador de base de datos. Yo les recomiendo que cuando sean principiantes y no sepan cómo instalar MySQL, base directamente a XAMPP o XAMPP. ¿Cómo se busca esto? Tan sencillo como buscar XAMPP con WP, damos Enter y nos va a mandar a la página de apachafriends.org. Aquí escogen cuál es su sistema operativo, lo seleccionan y le dan simplemente Instalar. Ya que lo hayan instalado, les van a decir a todo que sí, que sí, que sí. No olviden agregar el pad. De hecho, ya tengo un video especializado en cómo instalar esto. Entonces, por eso me voy a saltar esta parte. Yo doy por hecho que ya lo tienes instalado. Si no lo tienes instalado o algo te falló, te recuerdo que vayas de nuevo a ver este video que tengo sobre bases de datos. Ok, ya lo que lo tienes instalado, vas a ver algo como esta pantalla. Cuando quieras trabajar con tu MySQL, es tan sencillo como que inicia Apache e inicies MySQL y listo. Ya tienes tu manejador de bases de datos corriendo en tu computadora. Si llegas hasta aquí y eso se puso verde, quiere decir que ya está instalado de manera correcta en tu computadora. Como te digo, esta es una manera sencilla. O sea, alguien me dice, oye, si quiero instalarlo completo, quiero ver más opciones, puedes buscar MySQL y te puedes ir a la página oficial de MySQL. Acuérdense, MySQL, el que lo hace o lo está haciendo ahorita o maneja es Oracle. Entonces, aquí tú puedes descargar también una versión más completa. Pero vaya, tienes que saber un poco más. Si estás empezando, te recomiendo que te quedes con XAMPP. ¿Por qué? Porque haces absolutamente lo mismo. Acuérdense, el objetivo ahorita en este momento es aprender a manejar bases de datos con MySQL y Python. Ok, entonces ya tenemos nuestro servidor corriendo. Acuérdense, si ustedes prenden su máquina y no inicializan o no empiezan con el servicio de MySQL, ustedes no van a poder utilizar sus bases de datos. Entonces, es importantísimo que así lo hagan. Ok, vamos a trabajar con Visual Studio y vamos a crear una carpeta. Ya está creada, MySQL. Abrimos Visual Studio, decimos nueva ventana. Y arrastramos nuestra carpeta. Listo, ya tenemos todo para empezar a trabajar. Ya tenemos nuestro XAMPP funcionando y nuestro servicio de MySQL y Apache inicializados. Entonces, ya con eso podemos empezar a programar hacia base de datos. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es cómo instalar el conector de MySQL en Python. Esto es muy sencillo. Abren su explorador, bueno, su command.com, su PowerShell, su GitBash, el que ustedes quieran. Aquí vamos a utilizar GitBash para que vean lo fácil que es. Entonces, tenemos GitBash. Usamos el comando pipe. Le decimos install. Y lo que tenemos que instalar es MySQL con guión. Connector, connector, connector A con doble N porque está en inglés. Y Python. Esto les va a instalar el conector que necesitamos para podernos conectar a las bases de datos en MySQL que tenemos en nuestro XAMPP. Damos Enter. Could not find a version. ¿Qué está haciendo esto? Ah. Un error. No era Python. Es Python. Listo. Empieza a instalar. Hace su magia. Y listo. Ya acabo de instalar. Ya tenemos el conector de MySQL. Perfecto. Ya necesitamos este. Cerramos todo. Y ahora vamos a crear nuestro primer archivo. Aquí, importantísimo. Jamás le vayas a poner el nombre de MySQL.py. Es el nombre que jamás debes utilizar cuando utilices este conector. Vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestro conector. Vamos a decirle import. Es el conector que acabamos de instalar. MySQL.connector. Connector. Listo. Lo ejecutamos. Nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque aquí en la primera línea estamos diciendo que se conecte a la librería que acabamos de importar. Sin embargo, en nuestro carpeta de archivos, nuestro archivo tiene el mismo nombre. Entonces, en lugar de importar la librería completa, está importándose a sí mismo. Entonces, regla número uno, jamás le pongas el nombre de tus librerías que quieres importar a un archivo en tu carpeta de archivos. Puedes poner cualquier otra cosa. Puedes poner MySQL 2, como tú quieras. Pero jamás MySQL. Vamos a ponerle MySQL... Y un bajo Python. Por poner cualquier cosa. Python. Listo. Hacemos esto. Lo vamos a correr. Vean, ya no marca error. Entonces, acuérdense. Importantísimo. No ponerle jamás el nombre de la librería que quiere importar a los archivos que están utilizando en Python. Aquí importamos nuestro conector. El paso número uno, entonces, va a ser crear una conexión a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Vamos a decir que conexión es igual a... Bueno, sí, conexión es igual a la librería que estamos usando, que es MySQL.connector.connector. Es como nosotros vamos a hacer una conexión a una base de datos. Le vamos a mandar parámetros. Los parámetros que le vamos a mandar para conectarnos a esa base de datos, primero es el host. Nuestro host es localhost, porque estamos de manera local. Localhost. Coma, porque son parámetros. Después le vamos a mandar nuestro nombre de usuario, que es user. Es igual a... Aquí tienen que poner el nombre de usuario que ustedes pusieron. Si solo lo instalaron, no lo movieron a decir, pusieron a todo siguiente y es el default, tienen que utilizar root, que es el usuario por default. Y la contraseña, password, es vacía. ¿Por qué? Porque no crearon nada. Si solo instalaron XAMPP, pusieron a todo que sí y no han creado absolutamente ningún otro usuario ni han cambiado la contraseña. Entonces, es la configuración por default. Después tendrían que poner el puerto. Port. ¿Qué puerto es? El puerto que tiene que conectarse es el que viene aquí en su consola de XAMPP, que en este caso es 3306. 3306. Sin embargo, ese es el puerto por default. Ustedes pueden omitirlo y no pasa absolutamente nada. Nada, se los pongo aquí porque el día de mañana que estén conectados a una base de datos, lo más seguro es que tengan que poner el puerto, porque no creo que estén trabajando en su máquina. Es decir, se van a conectar a una base de datos que hay en internet, a una base de datos que hay en un servidor, o tal vez a otra computadora. Entonces, aquí sí van a tener que poner el puerto, si es que movieron el puerto por default. Y después vamos a tener que poner nuestra base de datos, database. Ahorita lo voy a dejar así, porque ahorita nada más queremos conectarnos a todo lo que es el manejador de datos. Es decir, no nos vamos a conectar a una base de datos específica, nos vamos a conectar a lo que es MySQL. Entonces, ya nada es para saber que estamos seguros que está todo bien, le decimos print y que nos imprima conector. Bueno, el archivo, la barrera que estamos creando para usar, para crear nuestro objeto de tipo conector. Corremos esto. Y vean, nos imprime un objeto de tipo conector. Esto quiere decir que se hizo de manera correcta. Si tú no pusieras estos datos, nada más para ver que vean que sí está haciendo algo, vean, te aparece un error y te dice, no se puede conectar porque el nombre de usuario está mal. Si tú le pones algo aquí en usuario, algo tan sencillo como un espacio, también te marca un error y te diría, este no es la contraseña del usuario root. Vamos a descomentar esto. Y vamos a dejarle el puerto. Entonces, vean, también el puerto también lo pueden pasar. No es necesario. ¿Por qué? Porque es el puerto por default. Entonces, lo comentamos, nada más para que sepan que no es necesario ponerlo. Listo. Así de fácil y sencillo creamos una conexión a nuestro MySQL. Entonces, es el paso número uno, que es aprender a crear conexiones. Esto es importantísimo porque casi todas las bases de datos que ustedes manejen van a tener que crear una conexión y en casi todas se hace de la misma manera, que es la variable a la cual van a guardar la conexión y ya utilizando alguna librería van a conectarse a su base de datos. Y los parámetros que casi siempre se mandan es el host, en donde está su base de datos, el usuario, el password, el puerto y en el siguiente video vamos a aprender a mandar nuestra base de datos. Ok, dejo este como introducción. Espero les haya gustado. Como les digo, estoy tratando de hacer videos más cortos y espero que sean más útiles así. Ok, nos vemos en un siguiente video en el cual vamos a aprender a cómo crear bases de datos desde Python. Ok, dicho esto, me despido y adiós.